Durante el primer informe de gobierno del presidente municipal de Torreón, Román Alberto Cepeda González, celebró las 12 acciones que ha estado realizando para brindar agua potable a la ciudad. Una de esas tareas fue la perforación de ocho pozos, en donde se invirtieron 101.3 millones de pesos y donde el alcalde mencionó que seis están en funcionamiento, el resto aún no están operando. Una de las demandas ciudadanas más apremiantes durante los últimos años es la dotación de agua suficiente y de calidad. Este es y siempre ha sido un compromiso irrefutable en mi administración. Torreón, Torreón sí tiene agua. No obstante, según datos del INPLAN, el acuífero de la laguna tiene una recarga de 518.9 millones de metros cúbicos al año. Pero hay una extracción anual de 1.221.8 millones de metros cúbicos, por lo que es cuestionable que en Torreón sí haya agua, ya que según estas cifras el acuífero está sobreexplotado. Vianney Carrera, Meganoticias.